Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. No sé si han oído de una muchacha que al cumplir los once años dio todos sus presentes como regalos navideños a niños pobres. Yo diría que ella tiene un espíritu navideño verdadero. El espíritu navideño, o por lo menos el deseo de poseerlo, debe ser nuestra motivación para celebrar el nacimiento de Jesús. En la temporada de Navidad, sentimos la necesidad de escapar el rebelú comercial que nos puede quitar el verdadero significado de estas celebraciones. De hecho, el corre-corre de estos días nos ha dejado poco tiempo para contemplar el verdadero sentido de Navidad. Hermanos, ¿dónde podemos encontrar este verdadero sentido de Navidad? En la imagen del niño, en el pesebre. Sencillamente hablando, por los tantos pesebres en todos los nacimientos en nuestras iglesias y en nuestros hogares, Jesús ya no se encuentra en un pesebre. Jesús nació una sola vez de una mujer llamada María. María, eso fue el principio de la vida mortal del Salvador, la primera Navidad. Sin embargo, el mismo Jesús tiene que nacer de nuevo hoy. Cristo nace hoy solamente si nace en ti y en mí. Cuando Jesús nace de nuevo en nuestros corazones, no es sólo para nosotros como individuos. Si deberes, el Salvador nace en nosotros. Llegamos a estar conscientes que Dios nos ha dado alegría y paz para compartir, sí, con nuestros familiares y amigos, pero también con los necesitados. como hizo la muchacha que dio todos sus regalos de cumpleaños a niños pobres para la Navidad. Cuando Jesús nace en nosotros, somos nacidos como miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y como miembros de la iglesia, compartimos el amor, la alegría y la paz los unos con los otros, y no sólo en el tiempo de Navidad, sino en todo el año. Es un desafío hacer de la Navidad algo más permanente. La historia del niño nacido de María en un pesebre nos urge a dar preferencia a los pobres, a los débiles, a nuestros hermanos y hermanas más pequeños. De hecho, hoy celebramos al Cristo naciendo de nuevo. Es un renacimiento de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. ¿En qué consiste este nacimiento? Hermanos, en parte se encuentra en el número creciente de inmigrantes, pero más importante se nota en la vivienda latina, sobre la vivencia de fe de la gente latina, y en el sentido de comunidad, sobre todo en las pequeñas comunidades cristianas, y en las últimas nueve noches, las posadas celebradas en las casas. El Salvador nacido de María se está naciendo cada vez más en estos grupos. Es gente activa en los pequeños grupos que se han comprometido con la Iglesia y con hermanos que a veces no son muy activos en la Iglesia. Somos una Iglesia que anuncia la esperanza de un Salvador que fue hasta rechazado junto con María y José. Tan pobres les vieron. El desafío de nosotros como Iglesia y en los pequeños grupos, las pequeñas comunidades, es comprometernos con nuestros hermanos pobres, enfermos, débiles. Que Dios les bendiga, que María les proteja, y feliz Navidad a todos.